Bienvenidos a esta tercera y última parte del especial de tiroiditis crónica de Hashimoto. En esta parte hablaremos sobre los remedios naturales que ayudan a tratar la tiroiditis crónica de Hashimoto. ¿Cuál es el tratamiento para esta dolencia? En caso de que el paciente presente hipotiroidismo, el mismo se trata con levotiroxina, una píldora que contiene la hormona tiroidea sintética. ¿Es seguro utilizar los extractos naturales que contiene la hormona tiroidea derivada de las glándulas tiroides de los cerdos? Estos extractos naturales que se utilizan en la medicina alternativa contienen tanto levotiroxina como triiodotironina, T3. Y existen ciertas inquietudes respecto a su uso, ya que el equilibrio de T4 y T3 en los animales no es igual al de los humanos. ¿Qué remedios y plantas naturales se utilizan para ayudar a los pacientes con la enfermedad de Hashimoto? Entre las más utilizadas se encuentran La curcumina, el fucus vesiculosus, la espirulina, el sargazo vesiculoso, el ginseng coreano, el extracto de propóleo, la centella asiática, la equinácea, la genciana, la ortiga y la ashuaganda. ¿Para qué sirve la curcumina en estos casos? Se cree que la curcumina protege a la tiroides contra los daños oxidativos. Además, cuando se consume con compuestos antiinflamatorios, podría ayudar a reducir el tamaño de los nódulos tiroides que son comunes en esta enfermedad de Hashimoto. En tanto, cuando se combina con pimienta negra, aumenta sus propiedades y ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. ¿Y el fucus vesiculosus? Esta alga marina se emplea para tratar problemas relacionados con la tiroides y la obesidad. La misma contiene grandes cantidades de yodo, que ayuda a la producción de las hormonas tiroideas y el buen funcionamiento de la glándula. Además, contienen vitamina B y C y tirosina, un aminoácido que interviene en la formación de muchas hormonas. El fucus vesiculosus se comercializa en forma de cápsulas y también puede beberse como té. ¿Para qué sirve la espirulina? La espirulina es otro tipo de alga de color verde azul, muy utilizada por ser fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y proteínas. También contiene yodo y se cree que podría colaborar con el correcto funcionamiento de la tiroides y del sistema inmunitario. ¿Y el sargazo vesiculoso? Es otra alga de color pardusco, que se emplea para problemas en la tiroides. Sin embargo, tampoco hay estudios determinantes que confirmen su eficacia. Y debido a su alto contenido de yodo, su uso debe realizarse con precaución. ¿Para qué sirve el ginseng coreano? Esta planta se utiliza para tratar los problemas metabólicos causados por el mal funcionamiento de la tiroides y para mejorar la resistencia al estrés físico y mental. También ayuda a combatir algunos de los síntomas del hipotiroidismo, como el cansancio y la dificultad para concentrarse. ¿Y la centella asiática? Esta planta herbácea se emplea para la curación de heridas y para la protección de la capacidad neuronal. En los pacientes con hipotiroidismo puede ser útil para mejorar la atención y la concentración y reducir la fatiga y el cansancio. ¿Qué beneficios ofrece la genciana? De esta planta se utilizan sus raíces para fines medicinales. La misma favorece el funcionamiento del sistema inmunológico y refuerza las defensas. Se cree que también tiene un efecto estimulante sobre la tiroides. ¿Y la equinácea? Esta planta se utiliza para combatir afecciones respiratorias como la gripe y el resfrío. También se cree que puede estimular la función del sistema inmunitario, lo que ayudaría a los pacientes con la enfermedad de Hashimoto y mejorar la salud de los pacientes con tiroiditis e hipotiroidismo. ¿Para qué se usa la ortiga? Esta planta se utiliza para tratar problemas digestivos y la anemia, al contener vitaminas, flavonoides, antioxidantes y minerales. Además, ayuda a regular el metabolismo y el equilibrio de la tiroides gracias a su alto contenido de yodo. Y disminuye la sensación de cansancio y debilidad física. ¿Y la aswaganda? De este arbusto se emplea la raíz y las vallas para hacer medicamentos. En general, se utiliza para tratar el estrés. En los pacientes con la enfermedad de Hashimoto, su consumo parece disminuir los niveles de la hormona estimulante de la tiroides y aumentar los de la hormona tiroidea. Sin embargo, la evidencia científica aún es muy escasa. ¿Cómo ayuda a estos pacientes el extracto de propóleo? El propóleo es un mineral generado por las abejas que se obtiene de los brotes de álamo y otros árboles. Se cree que su extracto estimula a las células del sistema inmune, además de ser eficaz para tratar la diabetes y la hinchazón. ¿Son realmente efectivos estos remedios naturales para combatir la enfermedad de Hashimoto? De momento, no hay investigaciones científicas concluyentes que respalden su eficacia para tratar la tiroides crónica. Y aún hacen falta más estudios a largo plazo para comprender sus efectos sobre la salud. Sin embargo, hay indicios que indican que sí pueden ayudar dentro de un tratamiento global contra esta dolencia. No obstante, es importante siempre consultar a un médico especialista antes de comenzar a tomar cualquier producto. ¿Si consumen estas hierbas naturales los pacientes, no necesitan tomar levotiroxina? No. Los remedios naturales pueden ayudar como un elemento más dentro del tratamiento. Pero estos pacientes solo deben dejar de usar los medicamentos para el hipotiroidismo tras la consulta y con el aval de sus médicos. Es importante que las personas entiendan que la levotiroxina controla la enfermedad, pero no la cura. Por ello, debe continuar tomándola incluso cuando se sientan bien. Por último. ¿Es seguro utilizar estos remedios naturales? Estas hierbas y plantas no están reguladas como los medicamentos tradicionales y no precisan someterse a pruebas estrictas para colocarse a la venta. Por ello, hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizarla. Ya que el hecho de que sean naturales o que se hayan empleado durante años de forma popular, no quiere decir que sean seguras. Muchas de estas hierbas pueden ser tóxicas si se consumen en dosis altas o causar interacciones con otros fármacos. Y hasta aquí el especial de hoy. Comenta, ¿qué te ha parecido? Danos un like y suscríbete. No olvides que todos los libros del Dr. Mario Vega Carbó están disponibles en Amazon. En la descripción de este video te dejaremos el link.